Vamos con la caponata siciliana, la vamos a hacer un poquito especial, vamos a cambiar alguna cosa, desde el mayor de los respetos y creo, creo que va a estar más rica, pero no se lo digáis a ningún siciliano, por favor, no queremos liarla. Venimos por aquí, tenemos por aquí aceitunas negras en peltre y ya teniendo eso, la cosa mejora. Dos berenjenas, una cebolla morada, dos ramicas de apio, tomate entero pelado, alcaparras de nuestra tierra, piñones, toquecito de azúcar para eliminar la acidez y vinagre de Jerez, el mejor de los vinagres del mundo. Y este polvito que tenemos aquí es gaseosa, luego os explicaré para qué sirve la gaseosa, qué pinta aquí la gaseosa, tiene su explicación y además es muy curiosa. Y luego para rematar, remataremos con unos rollicos de, unos ricitos de anchoa, una buena anchoa en aceite de oliva y por aquí tenemos unos huevecitos para coronar también. No deja de ser un pisto bastante diferente el de la caponata, porque por ingredientes ya cambia bastante con el apio, con la berenjena, con las aceitunas que no suele llevar un pisto y sobre todo con el toque del vinagre porque la caponata tiene que tener un toque a vinagrado y entonces pues ya con eso cambia bastante. Así que manos a la obra. Lo primero de todo es coger la berenjena y aquí llega una de las principales cosas que yo cambio en la receta. A mí la berenjena me encanta de todas las maneras, pero si hay una forma en la que la berenjena me vuelve totalmente crazy, o loco, como queréis decirlo, es berenjena frita. Me parece una auténtica pasada, me parece una locura. La berenjena frita, bien frita, porque si está mal frita diréis, joder, iranzo, muy bien, bravo, la berenjena que esté bien frita está más rica. Ya, hay cosas que están mal fritas y bueno, aún te las puedes comer, aunque te rabia, pero es que la berenjena mal frita es una esponja, como el segundo postre, pero en el mal sentido de la palabra, de aceite incomible y que suda aceite y que es algo horrible. A todos nos ha pasado alguna vez haberlo hecho que no nos haya salido bien o incluso ir a algún bar que hacen berenjenas fritas y que dices tú, ¡Joder, madre mía! Si esto supura aceite. Pues eso, creo que poquitas cosas más desharadables que eso hay. Vale, pues os vamos a dar la clave para que las berenjenas no chupen tanto aceite. Y al final, ¿quién tiene la clave? Pues la ciencia, una vez más. Resulta que el carbónico, que los gases, hacen que la berenjena no chupe tanto aceite. Mira, en el sur se utiliza para que la berenjena frita, que es toda una institución, no chupe tanto aceite. Hay varias formas de conseguirlo. En el sur le suelen poner leche. Por lo que se ve, la proteína de la leche hace también una capa protectora alrededor de la berenjena, que si tú dejas la berenjena ahí sumergida en leche durante una horita, luego no chupa tanto aceite. Bien, perfecto, me gusta. Pero es que hay otra forma que para mí es más efectiva y es el carbónico, el gas. Podéis coger, si queréis, agua con gas. Podéis coger gaseosa, que a mí no me dice nada malo porque al final la berenjena tiene un toquecito amargo que no me importa que coja un poco de dulce. De hecho, ¿con qué acompañas la berenjena frita? Generalmente con miel de caña o con miel tradicional, ¿no? Entonces tampoco le sentará tan mal el dulce. Bueno, pues un sobrecito de gaseosa. En este caso hemos cogido un sobre, pero podéis coger una botella gaseosa de toda la vida. Dejáis ahí la berenjena tranquilamente, sudando durante unos 20 minutos y suficiente. Y se crea, como por arte de magia, una película protectora que hace que la berenjena se fría sin chupar tantísimo aceite. Y diréis, pero esto funciona, Iranzo, lo has comprobado muchas veces. Yo, de hecho, no frío la berenjena de otra manera. Y luego otra forma de hacerlo, y además te da excusa para divertirte un poco mientras cocinas, es en vez de gaseosa, con cerveza. También hay gente a la que le gusta el toquecito amargo que le da la cerveza. Entonces lo que puedes hacer es coger cervezota, una cerveza que no hace falta que sea la mejor cerveza del mundo, puesto que lo que queremos al final es simplemente el carbónico que va a hacer que no chupe tanto aceite. Metes la berenjena en cerveza, tú te abres otra, te la pimplas, y mientras tú te pimplas la cerveza, la berenjena está ahí haciéndose una capa impermeable que evita que chupe aceite, que para mí es, insisto, lo fundamental de una buena berenjena frita. Luego otra polémica. Polémica, ¿qué diría Pedrerol? ¿Se pela la berenjena o no se pela la berenjena? Pues mira, haz lo que te dé la real gana. Hay gente que la pela y le sale de maravilla porque dice que la piel tiene una textura demasiado vasta y en cambio hay gente que deja la piel porque le parece que precisamente la textura consistente que tiene, pues la aporta. ¿Yo qué hago? Pues la mayoría de las veces la piel se la dejo, pero no te digo que algún día me da por ahí y pelo. Ya sabéis que soy poco de pelar y de tirar pieles que considero comestibles, entonces rara vez me vais a ver pelar una berenjena. Muy bien, por aquí ya tenemos la segunda berenjena, perfecto, cortada en daditos y esto sería la principal diferencia con la caponata siciliana auténtica en la que simplemente hubiésemos cogido la berenjena y la hubiésemos puesto a sofreír con el resto de ingredientes, con todos los vegetales, con el apio, con la cebollita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues mi cambio o mi aportación, no sé, creo que suma, la verdad, es que voy a freír la berenjena y que va a estar todo. Más calórico, sí, es cierto, lo reconozco, pero también mucho más rico. Es inevitable, es que la fritura es lo que tiene. Berenjena por aquí, vamos a por una jarrica, esto lo vamos a hacer con una jarra bien hermosa, esta de acá, perdonad que os dé la espalda, y llenamos con agua, agua fría, por supuesto. Vamos a ponerle sal para sacarle, por lo que siempre decimos, el amargor y cuando digo sal es un buen pellizco de sal. Ahí está, perfecto, y cogemos el sobrecito de gaseosa, del de toda la vida, madre mía, qué clásico, ¿eh? Se siguen tomando estos sobrecitos de gaseosa, se siguen usando aparte de para repostería, en los que a veces el gasificante, etcétera, se usa, pero no sé yo, si la gaseosa es sobre... Sigue estando ahí, y yo sigo comprando para este tipo de cosas, o sea que por mí, perfecto. Ahí suena. Muy bien. Soniquete fantástico. Y lo que hacemos es, esto de acá, ponemos un poquito más de agua, que con un sobre de gaseosa tenemos el gas suficiente para conseguirlo, y cubrimos... Muy bien. Cubrimos de agua. Y ahora lo que hacemos para que quede completamente sumergido y sude todo, es coger papel de cocina, que el papel de cocina se empape y así toda la berenjena está tocando el líquido con el gas y con la sal para que sude. Perfecto. Esto se queda por aquí. Lo vamos a dejar mínimo 20 minutos, pero como esto nos va a costar un poquito más de hacerlo, pues como si está una hora, ¿eh? No tenemos ningún problema. Y ahora a trabajar con el cuchillo, como siempre. Organización, iranzo. Vamos a hacer una caponata en condiciones. Por cierto, la gallina caponata, que la confundo muchas veces con la gallina turuleta, pero no, es la gallina caponata. Gallinata caponata, que yo creo que es más de los años 70, a mí me pilló ya muy de refilón. La conozco más por mis hermanos que me hablan de ella que yo tener recuerdos en sí mismos. Era una gallina bastante marciana, bastante psicotrópica, y lo curioso es el nombre, que se llama gallina caponata, porque el creador de la gallina caponata, que salía en Barrio Sésamo, versión española, por supuesto, vivía en la calle caponata, y de ahí salió la gallina caponata. Fíjate tú también qué cosas. Nombre gracioso, ¿eh? La calle caponata. Fíjate que está en Barcelona, por el barrio de Sarria. Así que si alguna vez pasáis por ahí, por la calle caponata, que sepáis que la gallina caponata se llama así por eso. Por aquí, cebollita morada. Vamos a ir picando bien fino y vamos a ir agregando los ingredientes de este pisto siciliano. Pisto siciliano, igual que los hay, pues yo creo que fuésemos a la región que fuésemos, vegetales nunca faltan. Y si nunca faltan vegetales, para no tirar y para mezclarlos todos en un batiburrillo, a veces excelso y acertado y otras veces no tanto, pues siempre va a haber un pisto. Yo creo que te vas a las quimbambas y tienen un pisto que vete a saber tú cómo se llama y que llevará, pues piña, jengibre, maracuyá y de todo lo que pilles por ahí en las huertas. Pero en todos los sitios hay un pisto. Y el que lleva este, pues es berenjena, lo que lleva este es berenjena y sobre todo el toque del apio, pues imaginaos. Y además el vinagrete, toque marciano y que le sienta de maravilla. No sé si habéis probado la berenjena en este estilo, no sé si habéis probado la caponata, pero si vais a un restaurante italiano, no dejéis de probarla porque es una auténtica delicia. Si no, aquí tenéis la receta para hacerla cuando queráis. Venga, cebollica morada y apio. Que si queréis ponerle ajo, porque ahora estaba pensando yo, que un pisto sin ajo es como un jardín sin flores. Pues bueno, pues le ponéis y no pasa nada. Ya puestos a hacer sacrilegios con la receta original, no creo que nadie se ofenda por poner un poquito de ajo a esta receta. Hombre, además el pueblo italiano también es muy de ajo, faltaría más. Sal, ayudamos a que sude un poquito y meneamos con garbo y con salero. Perfecto. Qué olor que suelta el apio nada más entrar en la cazuela. Mira que nos estamos muy acostumbrados a... Bueno, a mí me gusta mucho, pero por desgracia no uso tanto apio como me gustaría en mi cocina, porque en casa y luego también en los restaurantes, por lo general, en los que he cocinado, en los que he tenido la suerte de cocinar, te das cuenta de que el apio, hay a mucha gente que... Meh, meh, poquito. Si acaso en los caldos un poquito de aroma de apio tal, pero lo que es masticar el apio en los sofritos y eso, no a todo el mundo le gusta. De hecho, hay a mucha gente que no puede ni ver el apio. A mí me encanta. Vale, cogemos por aquí las aceitunas. Son en peltres. Tenemos dos opciones. Podemos deshuesarlas y ponerlas así tranquilamente para que la familia coma sin miedo ninguno, o bien podemos ponerlas tal que así y advertir a la familia de que van con hueso y de que tengan cuidadín. Bueno, pues vamos a optar por esta segunda opción. ¡Ea! Ponemos aceite de oliva y vamos a cocinar las aceitunas para que suelten todo el saborazo. También podéis, si os da mal rollo lo de los huesos, coger paté de aceitunas, pasta de aceitunas negras en peltre del Bajo Aragón y para adelante que van. Pero no pasa nada por encontrarte algún huesecillo si vas con cuidado. Es que hasta da gustera, la verdad. Por otra parte, piñoncitos. No pueden faltar en una buena caponata una cantidad de piñones importante. Y los vamos a tostar piano, piano, poquito a poco en el microondas. Extendemos los piñones, por supuesto, sin nada de aceite. Y nos vamos al microondas. Los vamos a poner a una temperatura media durante 10-11 minutos. Y si los ponéis a tope de potencia, yo iría de 2 minutos en 2 minutos. Pero como yo tengo bastante tiempo, lo pongo a potencia media. Me despreocupo un poco. El microondas a potencia media es que gasta menos que un caracol. Así que tranquilamente se queda ahí. Muy bien, seguimos adelante. Ponemos el aceitico a calentar. Vamos a hacer la berenjena frita. Bien, tenemos aquí la berenjena escurrida. He tirado gran parte del agua, pero bueno, aún queda ahí bastante. Y se aprecia la turbidez del agua. Bueno, pues todo eso es simplemente la amargura que tiene. Oye, amargura, pero en el buen sentido de la palabra. Y cogemos, después de haber estado un buen rato escurriendo, luego también otra cosa importante. Si veis que tiene mucha agua, que está muy húmeda, podéis incluso coger papelico de cocina. Ven a ir un poquito. Ven para aquí, tú no te escapas. Y aunque parezca mentira, secamos bastante la berenjena haciendo esta chorrada. Y no hay más que ver cómo acaba el papel. Pues toda el agua que hay aquí, en este papelico, pues no está en la berenjena. Con lo cual, estamos secando aunque parezca que no. Muy bien. Y una vez que tenemos la berenjena con humedad, pero no empapada en agua, lo que vamos a hacer es darle un ligero rebozo, un rebozo etéreo. Testimonial. ¿Qué aporta? Sí, por supuesto, va a dejar un toquecito crujiente. Y además, todavía protege más la berenjena para que empape menos aceite. Esto es una receta bastante sanota. Nos dice Sandra, nuestra nutricionista, que es una receta maravillosa, muy sanota, en la que la fritura, pues bueno, como la hacemos con este tiento para que no chupe tanto aceite, pues oye, y se acompaña de ingredientes tan sanotes, se perdona. Pero si no, pues sería una receta bastante calórica por la fritura. Pero por lo demás, vamos, no hay ningún problema. Cogemos fécula de maíz o maicena. Que por cierto, todavía hay gente que, oye, pero es harina de maíz, tal, no sé qué. No, una cosa es la harina de maíz, con la que se hace pan, con la que se hacen las arepas, con la que se hacen las tortitas, y otra es la fécula de maíz, que principalmente se usa para rebozos o para espesar salsas. La fécula de maíz, ya sabéis, la que es un polvillo ultra fino. Muy bien. Cogemos por aquí, meneamos muy bien, y lo que estamos haciendo es una peliculita muy fina, muy fina, muy fina. Ahí lo tenemos, perfecto. Vale. Vamos a dejar aparcado por aquí, mientras el aceite se calienta, y como siempre, nos preparamos el kit de fritura. Queremos una fritura lo más ligera posible. Y eso solo se consigue, a ver, aún le falta temperatura aquí, eh. Solo se consigue haciendo las cosas bien. Aceite a temperatura muy caliente, pero a ser posible, sin que humee. Te preparas los avalorios, si los encuentras, ahí está, para sacar. Cogemos una espumadera, una arañica, mucho mejor una araña, ahora me la prepararé. Cogemos por aquí, papelico de cocina, y en cuanto el aceite esté caliente, freímos la berenjena rápido, rápido, rápido. Un mete-saca, meter, que se dore, sacar-secar, y para aquí que se irá. Como han revivido, eh, las aceitunas, como brillan. Madre mía, si me veo reflejado en ellas. Qué cosa más rica, las aceitunas en peltré. Las mejores aceitunas del mundo, por lo menos de las que yo haya probado. Ponemos por aquí el tomate. Media docena de tomate entero, que hemos troceado con las tijericas, como siempre, y el líquido también va para adentro. Vale, perfecto. Golpecito de sal para el tomate, un poco de azúcar para eliminar su acidez, un poquito más de la cuenta, de lo que haríamos habitualmente, que tenga un toque dulce, porque luego vamos a terminar con vinagre. Y una cosa importante, el vinagre se lo ponemos al final, al igual que las alcaparras. De hecho, lo voy a dejar junto para que no se me olvide. ¿Por qué? Porque si no, el vinagre, pues cuando lo cocinas mucho, pierde un poquito de fuerza. Si lo pones más hacia el final, vinagre, y encurtidos en general, alcaparras, aceitunas, de las otras, de las verdes, de las encurtidas, no como estas, o por ejemplo a pepinillos, al final se pierde el sabor. Así que lo ponemos más hacia el final. Semitapamos, dejamos que evapore, y vamos con la fritura. ¿Cómo sabemos si el aceite está? Muy fácil, lo tenemos más fácil que nunca, de hecho. Ponemos una berenjénica, y si la berenjena crepita, como es el caso, ya sé que es difícil de verlo en esta olla, porque lo siento, es donde mejor se fríe en una olla alta para evitarte accidentes. Ya lo sé, Santiago, os lo pongo muy difícil verlo al vano, lo siento de verdad, pero es que llenas por la mitad de aceite, bueno, está burbujeando, llenas por la mitad de aceite, y no hay peligro de que esto rebose, de que te salpique, ¿veis? Qué bien, es el mejor recipiente para freír con diferencia, aunque televisivamente hablando, es el peor, vale, de acuerdo, pero aquí de qué se trata, de enseñaros a cocinar bien y de no ir de cookies por la vida, que creo que es una de las características de la pera limonera, que hacemos las cosas tal cual las haríamos en casa para que salgan de maravilla, o en el restaurante, con lo cual, pues oye, si hay que freír en cazo, se fríe en cazo. Bueno, vamos meneando y es una auténtica pasada, se donan en un momentito y no chupan nada de aceite, la mejor fritura del mundo, hay que tener fuerza de voluntad, porque de aquí las tenemos que pasar aquí, ponerles un toquecito de sal y luego ponerlas aquí, que no os vea yo, que cogéis un plato y empezáis a picar, que nos conocemos. Madre mía, qué escándalo, o sea, es que fijaos qué montañita de felicidad que tenemos aquí, crujientes y además se ve perfectamente como se ha creado una capa alrededor de la berenjena, que ha evitado que chupe aceite, muy bien. Apagamos el fuego, para esto a un aceite de oliva suave, perfecto para esta fritura. Muy bien, sacamos a papelico de cocina, esto lo apartamos por acá, ponemos ya a calentar por aquí, mirad, lo voy a dejar por aquí, que si no igual no veis, y voy a poner a calentar esta sartén, muy bien, donde vamos a hacer la coronasao de nuestra caponata. Meneamos la berenjena, escuchad, es que solo el soniquete dan ganas de comer. Voy a probar una, pero no por vicio ni nada, sino por ver si le hace falta sal. Oh, madre mía, qué auténtico vicio. Por supuesto que si lo cortáis en bastoncitos tenéis un aperitivo brutal, vamos, una tapa maravillosa. Nos venimos para aquí con nuestra caponata. El tomate ha evaporado toda su agua y ahora solo nos queda rematar. Muy bien, mezclamos todo esto bien, rascamos el fondo de la cazuela, qué auténtica maravilla. Bajamos el fuego, perfecto, muy bien. Ponemos ahí al uno, simplemente que mantenga el calorcito, y ponemos por aquí las alcaparras y un toquecito importante de vinagre de Jerez. Y cuando digo importante es que tiene que saber un poco a vinagre, es fundamental. Vale, ahora lo suyo sería mezclar la caponata con las berenjenas frititas. ¿Pero qué vamos a hacer? No mezclarlas todas. Como están tan sumamente ricas, me parece un pecado no quedarnos con algún detalle de esta textura maravillosa. Así que la mitad la mezclamos, o tres cuartas partes la mezclamos, y nos quedamos con un poquito para coronar el plato y que haya ahí ese toquecito. Dejamos que las berenjenas chupen. Ahora sí, ahora sí que tenéis que chupar. Venga, dejamos que se empapen de todo. ¡Madre mía, qué escándalo de pisto! Tiene un olorcito esto maravilloso. Pimienta negra no lo hemos puesto, así que es el momento de hacer unos giritos de muñeca rápidos, rápidos, rápidos. Veneamos por aquí y vamos con los toppings. Vale, ya hemos dicho que hemos guardado un poco de berenjena. Tenemos ahí unas anchoas, pero a mí el cuerpo me pide una vez más un poquito de huevo. Claro que sí. Huevo a la plancha, ligero, pero huevo, al fin y al cabo. Porque cuando hay pisto, pues es que tiene que haber huevo. Cascamos por aquí con decisión. Ahí está. No se ha roto la yema. Bien heranzo, que lleva últimamente una rachica, yo no sé por qué. Ponemos en una espumadera, ahí está, para quedarnos solo con la parte más noble del huevo y que se pierda toda la parte más licuada. De esa manera queda más cuqui. Es una forma de quitar la parte de clara que está aguada. Al final, el huevo pasa en los días y no es que esté malo, ni mucho menos, pero simplemente la clara se va licuando y tienes luego ese huevo feote, así desparramado. Que hombre, pudiendo hacerlo bien, ¿para qué hacerlo mal? Ponemos en la sarténcica, depositamos aquí con mimo y con cuidado, ponemos la tapadera y dejamos que cuaje. Lo tenemos todo, solo nos falta emplatar. Venga, que lo tenemos todo. Caponata siciliana, pero para que sea caponata nos faltan unos cuantos ingredientes. Piñoncitos tostados en el microondas. Maravilloso, ¿veis? No nos hemos tenido ni qué preocupar. Ponemos por aquí. Nos falta también otro ingrediente que no puede, no puede estar ausente. Es la albahaca. Ponemos unas ójicas de albahaca. Oh, maravillosas, claro que sí. Perfecto. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Ojo. Berenjenas, pero en este caso crujientitas. Aquí, coronando. Madre mía, qué platazo. O sea, que algún carnívoro me diga que este plato vegetariano no está a la altura del mejor de los chuletones. Ojo, chuletones al poder también, ¿eh? Pero oye, plástico como estos de vez en cuando. Salen escamas para nuestro huevo. Coronamos. Mirad la base. Mirad, mirad, qué maravillita. Base súper crujiente. No te digo que sean puntillas, pero casi, casi. Y mucho más ligero que un huevo frito. Y ponemos por acá. ¿Qué nos queda? Pues mira, chorrito de aceite de oliva. El huevo ya lleva su sal en escamas, como es ley. Y rematamos la jugada con un par de anchoitas y los brotes más cookies de la albahaca que nos habíamos guardado. Perdonadme, amigos sicilianos, si os he ofendido, pero yo creo que esta caponata está a la altura, ¿no? Digo yo, vamos. Caponata siciliana a la manera limonera. ¡Gracias!